Noche de abogados, por supuesto, hoy para Poncho y su esposa que hoy en esta noche están de fiel, están de material largo, muchas felicidades. En esta nochecita, por supuesto, recuerden, recuerden, ya casi, ya casi viene el grupo Realidad, por supuesto, amigos y colegas. Realidad, 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 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, la historia que escribiremos hoy, 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 jamás la olvidarás. Año 2001, año 2001, un grupo de jóvenes hermanos se unieron con el sueño de que algún día fueran reconocidos por su estilo musical, por su estilo musical. Sus inicios fueron difíciles, pero su tenacidad, disciplina, organización y sobre todas las cosas, el amor a la música, hizo que al paso del tiempo, todo ese esfuerzo rindiera frutos. Desde la tierra que los vio nacer, orgullosamente deja al tocar Hidalgo. Oh, 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 orgullosamente deja al tocar Hidalgo, y hoy se los presentamos, el grupo Realidad, el grupo Realidad. El grupo Realidad, de los hermanos Ruiz. Eso, eso, para mi gente que está bailando, claro, eso, sabroso muchachos. Dejate atrapar por el grupo Realidad. Por el grupo Realidad. Damas y caballeros, este es el momento. Preparate a recibir, pisando fuertemente este escenario. Para todo su público, ellos son Grupo Realidad. 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 ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, damas y caballeros, amigos, amigas, bienvenidos Santa Ana y Santa Anita, estamos en vivo Aquí vamos a iniciar, nos de hueso, el espectáculo grande Desde Jantocan y Dalgo, para ti Grupo Realidad de los hermanos Ruiz Buenas noches, bienvenidos Y los invitamos a bailar, señor Claro que sí, caparito Este tema va especialmente para la pareja de esbozados Un éxito grande, realidad de los hermanos Ruiz El tema de la boda dice ¡Bailando, sí, señor! ¡Allá por la concha, allá por el mar! ¡Felicidades! ¡Sí, señor! ¡Esos somos iniciados a bailar, sí, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue siendo! ¡Rigando! ¡No, no! ¡Danos hermanos ¡Rigando! ¡Rigando! ¡Sigue siendo! ¡Sigue siendo! ¡Sí, Gonzalo! ¡Ámbitos de personas y también son de drastornios En la Ciudad de México, 6 años Ambas y milas, amas y milas Y en este baño, lazo musical Sabón, sabón, sabón Yo casi un año que me casé Que nuestro amor aflorece Yo casi un año que me casé Que nuestro amor aflorece Yo veo mi mamá, yo veo papá Que el canario se echó a volar Yo veo mi mamá, yo veo papá Porque el canario se echó a volar Producción es J.D. Saludos cordiales, compadito Ándale, ándale Para la pareja de los posados Amigos, el amor Suma, suma Amigos, el amor 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 Lo comentario es para ti, Rian Danza, ¡sí señor! Yo casi un año que me casé, a nuestro amor aflorecer Yo casi un año que me casé, a nuestro amor aflorecer Yo de mi mamá lloró, papá, que el canario se echó a volar Yo de mi mamá lloró, papá, porque el canario se echó a volar Y llegó el saborcito, vamos a bailarlo, ¡sí señor! La pura sabrosura en esa noche ¡Y es lo que te gusta! Si te bailan, si te gozan, los chicos bailarinos, ¡sí señor! La pura sabrosa, a la gente bailadora, ¡saludos! Desde el canto, Canidad, como todos ustedes Buenas noches, damas y caballeros A los novios, poncho, vía para madre, ¡felicidades! ¡Selección! Así se escucha, bonitos A través de Radio Software Lunes, a viernes, a viernes, a cuatro de la tarde ¡Este es la estrupera, su señor! ¡Sele conoce! ¡Sele conoce! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De Maracol, para Yossi, para Beto, no va de Naxitlán Allá por, la Tataquadita, familia justicia, Chalebeto A menos el presión y cló ¡Hey! 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 ¡Se viene el sabor! ¡Hey! 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 Llegó, llegó, aquí está Llegó, llegó, manicero, 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 manicero ¡Hey! 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 ¡Qué bonito se baila Santana! ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 Así que la cumbia, los del estilo y el sabor, la música del Grupo Realidad. José Capotocina, la verdad con sana de Hidalgense. Súmenle su voz, claro, claro. Jorilas Sánchez, los Amigos Poyeros, de Borja y el Romance. Todos a la pista, todos a la pista a bailar, sí señor. Otro pelinazo. Ahí es, ahí es, ah. A los amigos de Laura, saludos. A los amigos de Laura, para los amigas de Eric. Para los amigas de Justin. Para los amigas de Tucino, amigos de Precio Único. Para los amigas de la Citaria, para Beto Bautista. Para la Cotita, saludos. Buenos amigos, que sigue bailando. Orlando Sánchez. Para Miguel, Ángel, Jorge, Hugo, Felipe. El famoso Pipe Sánchez, saludos. Baila Sánchez, bienvenidos. Sabor. Sabor. Acá por la Vendienda Americana, saludos. Jorilas Sánchez. Chale, primo. Sí, mi amor. Sopa. Para las autoridades, saludos. Lama, primerísimo, Orlando. Ánimo, eso. Producciones con tres saludos. Chale, con tres saludos. Chale, con tres saludos. Desde el canto Juan Irán, para ti Cisario Amigos de Platón Sánchez y Amor Chalma Chico D'Amel Selección Amigos de Naranjal Bueno, amigazo Reisimo Ramírez Núñez Cruz Amigos de Guido Petrajal Amigazo David Saludos Amigos de Guido Petrajal Viernes de 2 a 4 de la tarde Estelores Gruperos Amigos de Guido Petrajal Bueno, bueno El estilo y el sabor La descarga musical La canción de la producción es J.D. Amigos de Guido Petrajal Y el sabor Marcando la diferencia A través de producciones A G.M. Z.H. Producciones Camila Sánchez Saludos Saludos Santa Andra Vamos en vivo Siguiendo en la secuencia Desde el año 2002 Hasta la fecha Sigue siendo Realidad de los hermanos Ruiz Señor En la secuencia En la secuencia Panezale sabor Panezale sabor Alegría A Bomber La cumbia Felicidades Felicidades Comienzo Basta A No La música En vivo Bueno, amigos Seguimos grandes Señor, perdón La gente bailadora Mis amigos Ahí está, por supuesto El saludo curado Para todos Ya lo saben Ya está Ok, lo sigamos Con el grupo Los HB El grupo realidad